Un vato me dijo cuando respondí un comentario así Güey, ¿para qué haces esos videos ni que tuvieras un millón de seguidores? Güey, este, le estoy echando ganas, algún día voy a tener un millón Es más, si tú estás viendo esto, sígueme porque algún día vamos a llegar a ese millón ¡A huevo que sí! ¡A huevo que sí! ¡A huevo que sí!